Vámonos directamente con el tema, comenzamos con Maximiliano Araujo El futbolista uruguayo que se encuentra en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Y es uno de los jugadores que vienen siendo perseguidos por el equipo del conjunto del Cruz Azul La máquina cementera lo tiene en la órbita desde hace más de un año Pero no ha podido concretar el fichaje Prácticamente es un fichaje escurridizo Pero al final de cuentas, con una buena cantidad de billetes Con una muy buena cantidad de dinero Pero bien podrían, bien podrían obtenerlo Araujo es un futbolista comprometido De los que necesita el Cruz Azul Lamentablemente, hoy por hoy, les saldría demasiado caro Es un jugador que sí saldría demasiado caro Le siguen de cerca el equipo del Cruz Azul El equipo de Tigres El equipo del Monterrey Y las Águilas del América Son de esos jugadores que se pretendían o pretendían irse a Europa Pero al final de cuentas, no pudieron llegar Así que, hoy por hoy, las cosas sí estarán un poco complicadas Pero sí es posible que el jugador pueda llegar con una buena inversión Con una muy buena inversión Para poder sacarlo del equipo del Toluca Y vaya que el Toluca sí estaría dispuesto a vender a este jugador Otro es Nico Ibañez Nico Ibañez es un centro delantero Que se está quedando en el olvido El equipo de Tigres Es un equipo altamente competitivo Un equipo que en realidad hace un buen trabajo Un equipo que se la rifa Un equipo que busca Un equipo que hace Un equipo que ha sido importante en el fútbol mexicano O es importante en el fútbol mexicano Lamentablemente, y lo tenemos que mencionar Nico Ibañez está a la sombra de André Pierre Guignac Y va a seguir así Al menos que el futbolista salga de la institución Al menos que el jugador salga del equipo ¿Por qué lo mencionamos? En primer lugar Porque bien sabemos Que Nico Ibañez quiere seguir siendo figura Quiere seguir siendo protagonista No lo es en estos momentos No es protagonista Es un jugador Que ha quedado precisamente banqueado Es de esos jugadores que quisieran estar Pero ha quedado banqueado Y lamentablemente hoy por hoy No estamos hablando Pues De una de las mejores situaciones Sino todo lo contrario Por eso es que varios equipos lo quieren rescatar Pero pues también tienen que pagar Una buena cantidad de millones Rodolfo Cota El portero que se encuentra en el equipo De El León Un portero que La verdad Ha hecho Una muy buena campaña Y ha hecho una buena carrera Y Dicen algunos Que es Una de las Piezas Importantes De la fiera Y que hoy podría ser Factor importante Para traerlo El tema de Kevin Mier Quien podría irse De la institución En los próximos Meses Se podría ir a Europa Porque Hay una oferta O hay varias ofertas Sobre la mesa Para poder sacarlo La verdad La verdad es que El equipo del Cruz Azul No se imaginó Meterse en este tipo De broncas Y no estamos hablando De problemas Al final de cuentas Estamos hablando De las necesidades Del equipo Son necesidades Que tiene Y hoy por hoy Si es importante Tener un buen portero Lo estaban haciendo bien Con Kevin Mier Pero saben Ustedes Que una muy buena Oferta Puede sacarlo De la institución Entonces si Es importante Poder Entender Esta Magnitud O esta Esta situación Que se está viviendo Son cosas Que se viven Y ojalá Que todo pueda Resultar De muy buena manera Y esperemos Que Rodolfo Cota Pueda llegar Jorge Sánchez Señores y señores Jorge Sánchez Hay noticias Al respecto El detalle En estos momentos Es que Jorge Sánchez Continúa Precisamente Con la novedad Y con la idea De poder Mantenerse dentro De buen fútbol europeo Sin embargo Tenemos que mencionarles Que después de la situación Que comienza a vivir El futbolista Pues muchos Consideran Que Jorge Sánchez Va a regresar A la liga mexicana Va a regresar Al fútbol mexicano Mencionan Que hay muchas posibilidades Que pudiera regresar Sin embargo El Cruz Azul No es el único equipo Que lo va a buscar Hay dos equipos más Que están interesados Dos equipos más De la liga mexicana Aparte Posiblemente existan Ofertas del fútbol europeo Entonces Si creen Que hay muchas posibilidades Para que el jugador Pueda quedarse En Europa Y si no fuera así Hay dos equipos más El año pasado Lo buscó Las chivas rayadas Del Guadalajara Se había especulado Que el equipo del Monterrey También había estado Interesado en adquirir Los servicios No dudo Que estos dos equipos Nuevamente vuelvan a la carga Junto con el equipo Del Cruz Azul No hay duda Que esto pueda existir Porque es un futbolista Con un gran Compromiso Es un futbolista Que si es cierto No tiene la mejor De las técnicas Y ha fallado En muchas ocasiones Para poder defender Porque lo ha hecho Ha fallado En muchas ocasiones No ha defendido De la manera Como debiera de defender Y ha cometido errores Sin embargo Dentro de la liga mexicana En algún equipo Como el Cruz Azul Bien podría dar Un plus más Por eso es que se habla De la llegada De Jorge Sánchez Al equipo De el Cruz Azul Leo Fernández Es otro de los futbolistas Que también están Precisamente en la órbita Del equipo Del Cruz Azul Pero también De las Águilas Del América Andan buscando En el América Un nuevo jugador En esa zona Y Leo Fernández Hoy se encuentra En el equipo Del Peñarol Tomando en cuenta Esta situación Se analizan Algunos Partidarios Precisamente De este jugador Que pueda regresar A la liga mexicana Y ya de esta manera Pues comenzar A concluir Y definir Más que nada El término De este jugador Son cosas Que se vienen Viviendo Dentro del fútbol Este Dentro del fútbol Ahora si Dentro del fútbol Mexicano Si Leo Fernández Se encuentra En el Peñarol En Uruguay Y La está pasando bien O sea Si tenemos que mencionar Que en el Peñarol La está pasando bien Es un jugador Que tiene Buenas Características Un buen nivel Que tiene sus detalles Es obvio Porque bien sabemos Que esos detalles Pues Lo 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 pueden dejar así Como que lejitos No Abandonado Relegado Tiene esos detalles Pero Este Si tiene una buena dirección Porque eso es lo que Muchos están esperando Que exista O que haya una buena dirección Técnica Para con él Para que puedan sacar El plus Para que puedan sacar Lo mejor de él Para que puedan sacar Lo mejor de lo mejor Y si puede existir Si puede existir Si puede haber Si puede existir Lo mejor de lo mejor Todavía para él Hay cosas que pueden otorgar Y bueno Ojalá y que las cosas Se puedan dar El Cruz Azul Trayendo este tipo de jugadores Seguramente sería Un futbolito Un equipo todavía Más Mejor De lo que hoy Es Y ahora el regreso Del Piojo Alvarado Que también es otra De las apuestas El regreso Del Piojo Alvarado Esta apuesta sería Impresionante Sé que Roberto Alvarado En algún momento Mencionó que él no quería Salir del Cruz Azul No tenía ganas Hoy está en las chivas Del Guadalajara Está muy bien Está bien Qué bueno Que se encuentre ahí Perfecto Excelente Pero es un jugador Que no quería salir Hoy Ante estas situaciones Algunos creen Que podría regresar Al equipo del Cruz Azul Otra vez El Piojo Alvarado Imagínense que regrese El Piojo Alvarado Sería Algo Impresionante Algo muy chido La verdad Para Para él Algo muy chido La verdad es que sería Algo impresionante Para No solamente para él Sino también para El El equipo del Cruz Azul O sea Estamos hablando Que el equipo del Cruz Azul Tendría Este Una gran Oportunidad Con este tipo De jugadores Y dice uno Claro Que puede hacerlo Claro Que es un futbolista Que puede lograrlo Nada más Que también Tenemos que Mencionar Que hay otros Equipos Que están Interesados Según A lo que Bien sabemos Es que Este El futbolista Estaba Era del interés De algún equipo De Europa En Europa Según Habían Equipos Que estaban Interesados En él En Europa No está Nada lejos De la realidad Porque Desde hace Un buen rato El Piojo Alvarado Por ahí Se había mencionado Que si Era uno De los jugadores Que Que bien Podría irse Al viejo Continente Por El nivel Competitivo Que tiene O que O que ha demostrado Es Es bueno La verdad A mí me gusta Y eso Le ha dado La oportunidad De poder ir Un poquito Más allá Este En la selección Mexicana Ha estado Un poco más En la selección Mexicana Y es muy bueno Ha ganado Llamados Y eso Ayuda Para su carrera Ayuda Para buscarle Un nivel Mejor En algún Otro equipo Entonces Si está Contento Con eso Y creen Que pudiera Llegar Precisamente Una No una oferta Porque recordemos Que le pertenece También parte A este Al ¿Cómo se llama? Le pertenece También al Al Cruz Azul Hay que esperar Todavía Porque también El equipo Del Monterrey Estaba interesado Nos vemos Gracias por ver el video.